Familiares de los privados de libertad tras los comicios electorales del pasado 28 de julio consignaron un documento ante el Ministerio Público exigiendo la libertad de todos los detenidos. Nos tienen engañados, nos han dicho una mentira y todos estamos esperando que suceda. Queremos esa respuesta del gobierno, así como lo dijo Tarek Juliana Sá ayer, que iban a revisar todos esos casos, por favor, que sea lo más pronto posible, porque ya son muchos días viviendo este calvario, ya son muchos días viviendo esta agonía, y esta inquietud de saber cuánto es que nos van a entregar a nuestros hijos, porque nuestros hijos son inocentes. De igual forma denunciaron las condiciones precarias en las cuales se encuentran sus familiares. Se les ha tratado de una forma arbitraria, injusta, comida con gusanos, comida con uñas, comida con pelos, la comida traído limitada, comida, de la pasta, masa de pasta, con carne morida, el agua, el agua no es potable, el agua es amarilla, de pozo. Las condiciones en Tocorón son deprimentes, les dan un dedo de arroz, una arepa con agua, nos están matando de hambre, mi hijo ha bajado más de 18 kilos, entonces es injusto que por dos camisas que mi hijo sublimó, me lo tengan en esas condiciones, no lo puedo tocar, no lo veo detrás de un vidrio cada 15 días. Entonces imagínese usted las condiciones en que estoy yo como madre, que no tengo trabajo, porque cómo voy a trabajar si lo que vivo es pendiente de mi hijo y de estar ahí en Tocorón durmiendo a las afueras, sin comer, pendiente de qué pasa ahí, porque mi hijo es inocente, mi hijo es inocente y yo tengo que estar con él. Diez minutos nada más lo veo y lo único que me ha pedido paquetería es un paquete de galletas y un chocolate, solamente. Mentira.